...histórico de Curicó, sigue atacando, sigue taladreando el equipo de Damián Muñoz, centro, segundo poste, control de Ollarzo que buscó durante todo el partido y como todo el partido también respondió Zacarías López que hizo un gran partido en esta jornada nuevamente. Ahí está el pase impecable de Leifa, observando a su compañero, control orientado, un toquecito para afinar la ubicación y Zacarías López como lo vemos, no solamente en la primera sino que en la segunda, en el remate de Felipe Ortiz.